Que fatalidad perdí su amor en navidad, justo cuando todos alegres están Ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar Lágrimas de amor se fueron por el ventanal, su figura hermosa se achica y se va Ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar No sé si podrá mi corazón volver a amar, me duró muy poco la felicidad Ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar, Diosito te pido que me la hagas regresar Es toda mi vida y mi felicidad, ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar Quiero regresar a la raíz y a su bondad, a ver si mi madre me puede ayudar Ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar Por primera vez sentí el amor su inmensidad, me redue su encanto y se fue sin duda Ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar Ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar, Diosito te pido que me la hagas regresar Es toda mi vida y mi felicidad, es toda mi vida y mi felicidad Ay cuánto dolor por su amor tuve que llorar Por el monte de Santiago me dio los algarrovales Yo encontré esta chacarera pa'l tiempo en los carnavales Le llaman la algarrobera, allá saben las razones Yo digo que es por la loja que alegra los corazones Se acostumbra ya en los carnavales Se acostumbra ya en mi pago en medio de los carnavales Fidalear hasta que aclare pucha que lindos cantares En la fiesta santiagueña se baila la chacarera Con fuera de la guitarra y mojo le llaman la algarrobera Es de la llaman la algarro de arriba Es de la llaman la algarrobrilla Es de la llaman la algarrobera, allá Rafu, que lloristrisa En la fiesta santiagueña seかенняga se aparta Y ob樣 de los carnavales En la fiesta santiagueña se kopalese En la fiesta santiagueña se va a dusty Ob сю supreme sin ser Y obавно, sin mucho sera